A quien me abrigó entre sus brazos A quien me arrulló en su regazo Un lindo canto que no pasará Un lindo canto que no pasará A quien le escuché mil historias A quien me durmió con sus cuentos Un tierno nombre lo llamó papá Un tierno nombre lo llamó papá Este corazón valeroso Su nombre es virtuoso Un regalo de Dios Este corazón valeroso Su nombre es virtuoso Un regalo de Dios Pues Él es mi amigo Es mi confidencia Un padre valiente Tu nombre de Dios Es mi gran amigo Siempre lo será Y gracias al cielo Que sea mi papá Escucho su voz cuando me habla Aunque se quede en silencio Las sabias palabras Que da con amor Las sabias palabras Que da con amor Es dulce también amoroso Siempre tan fiel y es muy tierno Doy gracias al cielo Que sea mi papá Doy gracias al cielo Doy gracias al cielo Que sea mi papá Este corazón valeroso Su nombre es virtuoso Su nombre es virtuoso Un regalo de Dios Este corazón valeroso Su nombre es virtuoso Un regalo de Dios Pues Él es mi amigo Es mi confidencia Un padre valiente Un hombre de Dios Es mi gran amigo Siempre lo será Doy gracias al cielo Y gracias al cielo Que sea mi papá Es mi gran amigo Siempre me amará Doy gracias al cielo Que sea mi papá Doy gracias al cielo Y gracias al cielo